Música Hola familia, hoy vamos a hacer unos riquísimos mostachones unos bizcochitos súper tiernos y súper jugosos se hacen súper rápido y son muy muy fáciles de hacer así que si queréis aprender la receta, quedaros a verla mirad, aquí tenemos los ingredientes tres huevos que vamos a separar la yema por un lado y las claras por otro 125 gramos de azúcar 125 gramos de harina todo uso y una cucharadita de canela bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle la cucharadita de canela a la harina vamos a mezclarla muy bien y esto ahora lo vamos a dejar en espera para cuando lo necesitemos bueno, pues en un bol ponemos las tres claras de huevo vamos a ponerle una pizquita de sal para ayudarnos a que estas claras se nos monten muy bien y vamos a batir hasta que las tengamos firmes esto, el montar nuestras claras es lo que le va a dar a nuestros bizcochos que después estén bien bien jugositos y esponjosos bueno, pues mirad cuando levantemos nuestra batidora y veamos que le salen piquitos es el momento de ir añadiendole el azúcar sin dejar de batir poquito a poco le vamos a ir poniendo los 125 gramos de azúcar esto va a hacer que nuestras claras se nos pongan aún más firmes que es lo que necesitamos para que nuestros mostachones después nos salgan bien ricos así que seguimos batiendo y poniendo azúcar y con esta acabamos no dejamos de batir en ningún momento, veis y ahora le añadimos las tres yemas de huevo y no dejamos de batir, veis vamos a ir añadiendola y vamos a esperar a que las yemas se integren perfectamente en las claras bueno, pues ya lo tenemos bien batidito, veis bueno, pues ahora a esta cremita que hemos obtenido le vamos a ir poniendo la harina con la canela tamizada así que vamos a ponerlo en un colador si no tenemos tamiz de harina yo lo hago siempre con el colador y vamos a ir pasándolo por aquí para que no le caiga ningún grumito de harina y con movimientos envolventes vamos a ir integrándola así que seguimos tamizando hasta que la tengamos toda tenemos que conseguir que no le caiga ningún grumito de harina a la masa tiene que estar bien, bien tamizada así, veis veis los grumitos los vamos rompiendo para que caigan, veis bien finita la harina y ahora como antes, movimientos envolventes de abajo hacia arriba vamos integrando toda la harina tenemos que conseguir que nuestra masa no se nos baje si la movemos con movimientos muy rápidos y enérgicos esta masa se nos va a bajar y nuestros bizcochos no nos van a salir bien veis, con mucho cuidadito vamos a ir moviendo de abajo hacia arriba veis como va saliendo la harina que aún no está integrada en la masa pues seguimos batiendo con muchísimo cuidadito hasta que la tengamos bien mirad, veis como va saliendo la harina pues a mover con mucho cuidadito de que nuestra masa no se nos baje veis con la espátula se hace muy bien y esto lo vamos a mover hasta que veamos que no le queda absolutamente nada de harina sin integrar bueno, pues esta masa ya la tenemos veis, está bien ligadita la harina bueno, pues ahora vamos a hacer nuestro mostachón y lo primero que vamos a hacer es recubrir nuestra bandeja con papel y ahora la masa la vamos a ir poniendo a cucharaditas veis una cucharadita por mostachón y vamos a ir poniéndolas bien separadas porque esto después en el horno nos va a crecer y como lo peguemos más se nos van a juntar unos con otros veis, a esta distancia que yo la estoy poniendo están perfectos así que vamos a ir rellenando toda la bandejita la forma, no os preocupéis tal como caiga la cucharada la dejáis hacéis una masa muy líquida no podemos darle forma pero después al hornearse veréis como cogen una forma muy bonita redondita y se van igualando así que no os preocupéis mucho por la forma en la que se os deposita en el papel bueno, mientras que yo estoy haciendo esto mi horno ya lo tengo calentado a 180 grados calor arriba y abajo y ahora con esta bandeja me voy al horno y lo tengo durante 10 minutos así que me voy con él para el horno mientras que se hornea la primera mirad me ha salido para dos así que estoy poniendo otra bandejita y mientras que se me hace la primera hago esta en total con la masa que hemos hecho mirad me han salido docena y media que está muy bien tres huevos de masa y salen bastantes bueno pues la primera bandeja ya la tengo para sacarla y me voy con la siguiente bueno mirad la primera bandeja la tengo aquí ahora lo vamos a espolvorear de azúcar glass por encima y esto ahora lo tenemos que dejar enfriar tal cual está sin despegarlo del papel porque en caliente va a ser imposible despegarlo una vez que esté frío se despega perfectamente así que lo dejamos enfriar aquí en el mismo papel veis es imposible y después cuando esté frío lo despegamos de acuerdo bueno mirad ya está frío totalmente veis y se despega ya muy bien bueno pues aquí los tenemos ya terminados mirad os voy a empezar uno para que veáis el bizcocho súper tierno y súper esponjoso ¿veis? este es un bizcochito que a los niños pequeños les encanta y la verdad que está riquísimo bueno pues espero que haya gustado la receta que la hagáis que veréis que fácil y que rico está y que nada que nos vemos en la próxima adiós Gracias.